Seis o siete meses, pasado ese plazo, los bonariegos y bonariegas podrán disponer de todos los servicios que les ofrecerá el futuro centro tanatorio y columbario de Bonares. Situado al lado del cementerio municipal y a unos metros del casco urbano del pueblo, presentará una ubicación perfecta. Esta mañana tenía lugar el acto simbólico de colocación de la primera piedra. Un día muy importante porque el centro tanatorio, como muy bien ha dicho el Grupo La Paz, era algo muy ansiado. En Bonares y todos los pueblos, pero en Bonares se honra mucho y se quiere que este último momento de herida de nuestros seres queridos sea de una manera elegante, que sea de una manera familiar. Y hasta ahora realmente se venía haciendo en los domicilios, tradicionalmente en todos los municipios, pero de último nos íbamos a Moguer, nos íbamos a Huelva, que era donde teníamos los centros tanatorios más cercanos. El primer edil de Bonares, Juan Antonio García, ha enfatizado en sus palabras la importante apuesta realizada en el municipio por parte del Grupo Empresarial La Paz. Al mismo tiempo, no obstante, ha puesto en valor el empuje del Ayuntamiento de Bonares y la Mancomunidad del Condado, que a través de ADERCON han fomentado líneas de subvención para que esa inversión de una importante cuantía económica sea más llevadera para la empresa. En el acto ha intervenido Francisco Rodríguez, director de Innovación y Desarrollo del Grupo La Paz, quien ha explicado las características del futuro centro. Por un lado, tendrá, ha dicho, los servicios básicos de un tanatorio. Que son salas de duelo para las personas y familiares que necesiten usarlas. Aparte de eso, llevará una capilla oratorio y además sala de oficios para aquellos que tengan otro tipo de confesiones religiosas. Y además tendrá una cafetería-restaurante, 24 horas abiertas. Y luego un vestíbulo amplio, donde también las familias y los usuarios puedan pasear, junto con una recepción para tener una mejor atención. Luego, lógicamente, todo centro tanatorio o todo tanatorio lleva una sala de tanatopraxia para preparación de los cadáveres. Y además llevará también un despacho de asistencia, donde los familiares puedan también ser atendidos de una mejor manera, más privada. Pero aparte de estos servicios básicos y la mejor ubicación, el centro bonariego ha incidido Rodríguez, irá más allá. Va a contar también con un columbario. Esto es una sala que tendrá una zona más religiosa y una zona menos religiosa, para que también, dependiendo del usuario y del ciudadano, puedan atender una u otra demanda. Donde podrán tener las urnas de los familiares que ellos deseen y donde podrá estar abierto al público para que ellos puedan acudir cuando lo deseen. Además, contará con la preinstalación del futuro horno crematorio. Así, buen servicio y ubicación perfecta serán los principales valores del tanatorio de Bonares. Todo ello, sin olvidar, destacan desde el Grupo La Paz, el diseño innovador del centro, que quedará patente tanto en su interior como en su fachada.